¿Qué es la base patrimonial? Horacio, ¿en qué estás pensando? ¿Eh? ¿No me escuchaste ni una sola palabra? No, perdóname. Tengo la cabeza en cualquier parte. No me había dado cuenta. Iván me dijo que vio a Gladys. Otra vez. Sí, otra vez. Y me vas a escuchar decirlo mil veces, porque fuiste vos quien me dijo que Toscanito podía ser mi hijo. Pero, Gervasio, eso fue una broma. ¿Pero vos tenés idea de los tipos que pasaron sobre esa mujer? ¿Sobre esa ramera? No la llames así. ¿Y cómo querés que la llame? De profesión, ramera. Pero, además ya te dije tantas veces, que si vos fueras el padre, no tenés idea de las demandas judiciales por paternidad que te hubieran hecho. Y, bajando de las nubes, cuando vino a ver a su hermana, estaba hermosa. Quiero verla, Mauricio. Por favor, Gervasio, no te puedo entender. Quiero verla. La necesito. Necesito ver su perfume. Acariciarla. La deseo con locura. Yo abro, Conce. Vine a pedirte perdón. ¿Perdón? Sí. Perdón. Perdón por no confiar en vos. Y perdón... Por haber callado mil veces algo que tengo apretado en el pecho. Que te llamo, Iván. Te amo. Por haber callado mil veces algo que tengo apretado en el pecho. Y me dejó, 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 me dejó. Por haber callado mil veces algo que tengo apretado en el pecho. Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. La que sentí. La que sentí. La que cantaba. Nuestra canción. La que bailamos muy apretado. Todo el verano. Enamorados. Es mi regalo, amor, para que siempre, amor, cuando lo escuches y recuerdes, vete. Venga cerca. Es mi regalo, amor, para que siempre, amor, cuando me vaya, quieras que vuelva. Nuestra canción. La que contaba nuestros secretos. Como esa noche. Que amé tu cuerpo. Nuestra canción. No, la que llorara a veces ni así, cuando decía por siempre mía. Yo creía que no volvería a verte nunca más. Me equivoqué. Me equivoqué como una estúpida. Bueno, Betty terminó confesándolo todo y... Y te lo siento. Te lo había dicho. Pero ¿sabes lo que quiero? Quiero que todo vuelva a ser como antes. Quiero que... que vuelvas a vivir en casa, con Toscanito, como antes, como lo había soñado. Quiero que... quiero que vuelvas a soñar con vivir en un castillo. Quiero que te vengas a vivir en tu castillo. Y quiero que... vuelvas a soñar con... con ser una princesa. Iván... No hables, no miras nada. Quiero que... quiero que tus sueños... se remonten a un vuelo muy alto... en el que como el mío. Y que luego se fundan... en un cielo nuestro. Pero... Dene... ya... nada ni nadie... se interpondrá entre nosotros. Nadie... ni nada nos detendrá. cuáles. Gracias por ver el video 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 No digas eso Vos tenés mamá No la perdiste Ese buzón vendeselo a otro Yo no quiero seguir perdiendo abuelo No quiero A mí no me vas a perder nunca, chiquito Aunque vivas en la China Y eso hace que nuestros corazones palpiten juntos Un pobre resignado Eso es lo que soy Durmiendo solo Soy un pobre resignado Bueno, tengo que irme No, no te vayas Quédate Quiero que durmamos juntos esta noche Quiero que durmamos juntos Quiero que soñemos juntos Quiero que intentemos todos los momentos feos Para que no vuelvan nunca más Yo... Yo... Tú sabes cómo soy yo En realidad En realidad no sé cómo eres Porque un día Un día me pegas una cachetada Otro día me dices que me quieres Otro día me das otra cachetada Y otro día otra cachetada Y un día me traes una flor Y así es muy difícil saber cómo eres ¿Será lo que pasa? Que soy muy insegura Siempre cometo macanas Y no quiero volver a equivocarme Yo tampoco Yo tampoco quiero volver a equivocarme Pero... Si tú no quieres No nos vemos más Eso es lo que quieres No Entonces Antes de conocerte Yo pensaba que iba a ser un infeliz toda mi vida Que... No sé Que... Que no iba a encontrar al hombre de mis sueños Que la felicidad era para otros Y ahora... ¿Ahora qué? Es tanto lo que siento Que... Me asusta Me asusta mucho ¡Ay, mime! ¡Qué sorpresa tan grande! ¡Qué lindo verte otra vez acá en esta casa! Te tengo que pedir perdón por... Haberte tratado como te traté en el hospital Pero, bueno Tenés que comprenderme que estábamos todos Muy, pero muy nerviosos, ¿no? Yo sé que me vas a perdonar Y que vamos a volver a ser amigas Tan amigas como antes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Iván? ¿Y? ¿Cómo te fue? No sé de qué me estás hablando, Romina. Ay, mi amor. Por favor, no me digas que es de esas que necesitan un auto y los vidrios empañados para inspirarse. Romy, por favor, no te metas. ¿Sí? Una de las cosas más difíciles de lo que son. Yo voy a convencerla para que se venga a vivir a casa de nuevo. Y yo me voy a ocupar de que todo salga bien. De que no vuelvan a cometerse los mismos errores. Nos estamos jugando una carta muy grande, Iván. Hay mucho, mucho, mucho dinero por medio. Griselda ya está descartada. Y Verónica por ahí nos da una lindísima sorpresa y... en lugar de una nena, por ahí tiene mellizas. Basta, ya. Córtala, ¿sí? No, mi amor, esto recién empieza. No me podés quitar la oportunidad de divertirme un poquito con esa mujer. A mí siempre me gustó jugar con muñecas y baratas. Porque papá decía que eran las que se podían romper. Eso sí, una de carne y hueso nunca tuve. No es tan fácil, papá. Pero no me acabas de decir que te fue bien. Sí, me fue bárbaro. Pero no sé... Eso de irme a vivir de nuevo a esa casa... me da miedo. ¿Miedo de qué? No sé, no sé. A mí... A mí no me dan miedo las cosas que conozco. Me dan miedo las cosas que pasan. Y yo viví momentos muy fuertes en esa casa. Muy fuerte, papá. Y... Y bueno, no sé. El tiempo... El tiempo dirá. Es un excelente maestro. Lástima que matas a sus alumnos. Qué ocurrencia, papá. Por cierto, hablando de tiempo, ya es hora de irnos a dormir. Papá, ¿qué se ha levantado a esta hora tan tarde? Te esperaba. ¿Qué otra cosa iba a ser? Pero... Pero es que ya yo no tengo 15 años. Yo no soy una nena. Pero para mí... Siempre vas a seguir siendo mi nenita. ¡Ay! 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 No te preocupes, Reynaldo. A mí ya estoy resignada. A lo mejor si me dabas la sorpresa en una de esas me hacía mal. Lástima que no podés decir que es la primera vez que te pasa. Que no lo sé, Verónica. No, no, no... No, yo no lo entiendo. No sé por qué no puedo ser como... Como todos. Como todos los hombres. Bueno, no te preocupes. Además no sos el único hombre en el mundo que le pasan estas cosas. A Damián, el amigo de Alberto, le pasa lo mismo. Tiene tu edad. ¿Cómo lo sabés? No, él me lo contó. No, él me lo contó. ¿Lo podemos probar de nuevo? Reynaldo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Estoy cansada. Ya es tarde. Además, ¿para qué frustrarnos otra vez? Mi amor, yo te quiero igual. No te preocupes, ¿eh? Adiós. Adiós. ¿Y? ¿Cómo andan las cosas? Por lo menos dormimos en el mismo dormitorio. La verdad, que no sé cómo andan las cosas. No lo sé. ¿Por qué dice eso? Yo lo vi muy dulce con usted. Ese es el problema, que está muy dulce. De repente, tan dulce, ¿no es muy extraño? No sé, pero a mí me pareció que estaba feliz con lo de la beba. Conce, Conce. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Ya no sé qué creer. La verdad que es una estupidez lo que estoy pensando, pero... Yo estoy acostumbrada a que me maltrate, a que desconfíe. Y de repente, que sea tan amable, tan cariñoso conmigo... La verdad que me da mucha miedo. ¿Miedo? Sí, Conce. Yo sé que me está ocultando algo. Hola. Yo con vos no tengo nada que hablar. No hablo con traidoras. No seas así, nene. Sí, soy así. Siempre he sido así, de la misma forma. Y vos me traicionaste. Y eso me dolió mucho. Pero, nene. Yo no quise traicionarte. ¿Te das cuenta que no podemos estar peleadas vos y yo? Somos amigas de toda la vida. Bueno, está bien. Metí la pata. Pero eso le puede pasar a cualquier persona una vez en la vida, ¿no? Bueno, nene. Está bien, me equivoqué, pero aflojá. Aflojá. Es que no se trata de aflojar o no aflojar, Betty. La amistad se basa en la confianza que hay entre dos personas. Y lo que me hiciste... Me hizo perder la confianza que tenía en vos. ¿Y qué querés que haga? Que me dejes. Tengo que preparar el desayuno para irme a trabajar. ¡Pero, nene! ¡No nos peleemos! ¡Por favor! ¿Yo qué hago ahora? ¿Con quién voy a charlar? ¿Con quién voy a compartir los chismes del barrio? ¿Entonces me perdonas? No. Está bien, nene. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? No me mientas. No me mientas nunca más, Betty. Ya. Amén. Me alegro que las cosas se hayan encaminado entre ustedes. ¿Y el nombre? ¿Ya lo pensaron? Concepción. Es una broma. No papá, ninguna broma. Concepción ha sido como una madre para mí, tú lo sabes muy bien. A mí me gustaría que se llamara Fedora, como la abuela. No estarás hablando en serio, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué tiene de malo Fedora? Nada, nada, si no es uno el que lleve el nombre. Mira papá, está bien, está bien. Perfecto. Bueno, si tu papá me prometes que vas a cambiarle la cláusula esa al testamento, tú sabes. La que dice que tu nieto varón será el único que cobre la herencia. Bueno, yo le podía poner Fedora, Pancracia, Petra, cualquier nombre que a ti se le ocurra papá. El que tú quieras. Eso nunca. Pero bueno, ¿por qué no, papá? ¿Entonces quedo yo fuera de carrera? No. Tu mujer, es cierto, va a tener una nena. Pero vos podrías tener una amante. Eso sí, yo no sé nada. Bueno, al final no cumplí. Yo que había dado mi palabra de no volver a ver a Iván Manteloni. Pero es que estaba ciega y no sabía lo que decía. Siento que él es el hombre de mi vida y no lo puedo dejar pasar. Hola, nene. Hola, Julito, ¿cómo estás? Bien, vengo de estar con Milagro, ¿sabes? Y bueno, le dije, le dije que convenza a los Manteloni para que me deje correr con ella. ¿Sabes? Ayer fui a la mansión y ya... Bueno, ya arreglamos las cosas. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Vas a seguir jugando a la Cenicienta? Julito... Julito, yo siento que lo extraño mucho. Y yo no quiero herirte, pero es así. Esto es lo que siento. Está bien. Entonces, si eso es lo que sentís, anda, no pierdas un solo segundo. Anda y decile que querés jugar a la Cenicienta. Que no podés vivir sin él. Que sos capaz de aguantarte cualquier cosa por salir a las tapas de las revistas. Anda y decíselo. No pierdas un instante. Decile que sos capaz de dejar a tus amigos a tus raíces con tal de estar con él. Espera, Julito. Espera, Julito. Conce, todo tiene un límite. No te perdones si yo me meto, pero esos no son consejos para darle a un hijo. En realidad no son consejos para darle a nadie. Conce, basta, por favor. ¿Cómo es posible que le diga a su hijo que se busque un amante? ¿Eso es un ejemplo de un padre o un hijo? ¿Eso es un ejemplo de moral? ¡Mire quién habla de moral! Me quiere decir que hacía anoche en mi dormitorio. ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo? Sí, usted. Eh... Tenía miedo que se pesque un refrio. Porque a veces hacen unos chiquetes que mamma mía. Sí, justamente. Mamma mía. Mejor que no le diga lo que pienso sobre sus visitas a mi dormitorio. Porque mi pobre madre se pondría colorada. ¿Pero cómo me dice una cosa así? Vamos a hacer lo siguiente. Usted se olvida de lo que yo le dije a mi hijo. Y yo me olvido de que usted viene todas las noches a mi dormitorio a espiarme. ¿Estamos de acuerdo, Conce, o no estamos de acuerdo? ¡Ah! ¿Cómo lo supo? ¡Ah! ¡Pero señora Helen! ¡Qué gusto de verla! ¿Mi hija? ¿Dónde está? Está en su cuarto. Va a estar muy contenta de verla. Con permiso. ¡Pero mi querida consuegra! Harvey, please, te pido no me llames así. Me hace sentir una persona mayor. ¡Ah! Vos no podés decirme eso a mí así, Julito. Pareciera que no me conocés. Mira, aunque yo tuviera que habituarme a estar entre copetudas. Aunque yo tuviera que convertirme en una dama así de prepo. Yo voy a seguir siendo quien soy. Y siempre te voy a seguir queriendo, Julito. ¿Como un amigo? Sí. Como mi mejor amigo. Claro. ¿Cómo no voy a ser tu mejor amigo si soy el único, no? Ay, Julito. No seas injusto. Sos mi mejor amigo. Sos mi único amigo. Porque sos el único en quien puedo confiar con los ojos cerrados. Sí, nene. Pero mucha confianza. Pero a la hora de enamorarte, te enamoras de otro. Ay, Julito. Mira, tenemos una amistad hermosa. ¿Por qué mejor no dejar las cosas así? Sí, tenés razón. Al fin y al cabo voy a tener que resignarme y darme cuenta que... que no me mirás como un hombre. Julito, yo te veo como un hombre. Como un hombre maravilloso. Pero no estoy enamorada de vos. Sí, sí, ya veo. ¿Para qué voy a insistir? Entonces, si lo tenés tan claro, ¿por qué no vas ahora y se lo decís? Andá corriendo y decíle que estás enamorada de él. Andá ahora. Sí. Cuando terminé de hacer el trabajo. ¿Hasta cuándo voy a verte con esa cara, Martín? No sé, no sé hasta cuándo. Estoy pasando la mejor etapa de mi vida. Soy el hombre más feliz. De verdad que estoy pasando una etapa lindísima. Pero considero, admito que soy un desgraciado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tienes que pasar la vida torturándote. Es que para mí todo esto también, el amor, es una tortura. Dime una cosa. ¿Tú nunca has pasado por eso? Yo estoy seguro que estás enamorado. Hasta la sueña de los pies. ¿O no me vas a decir que tú lo haces por deporte? No. No, Martín. Hay... Hay otras cosas y... Ya sé lo que hay. Billete. La plata. El money. El cash. Eso es lo que pasa. El billete es lo que te interesa a ti. La fortuna de los mantelonis. ¿O no es así? A mí no me puedes engañar, no me puedes mentir. Estoy seguro que tú no sabes lo que quieres. ¿Es así? Martín, aunque no lo crees, no es tan sencillo. ¡Ah! No es tan sencillo. Lo que pasa es que tienes miedo que vayas un día a tu casa y resulta que tu papá no te dé plata. Ah, sí. Iván. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llegar a un acuerdo entre tú y yo. No me des más consejos. No sirves para dar consejos. Admítelo. Lo único que te pido es que seas mi compañero de ruta. Está bien. ¿Para qué viniste? Para verte, mi amor. ¿Para qué va a ser? Después de la última vez que hablamos por teléfono me di cuenta de que debía venir a visitarte. Es decir que viniste a alivianar un poco las culpas. Ay, no, Berito, no. Berito, please, yo te lo pido, por favor, no empieces con tus agresiones de siempre. Yo... Mis agresiones, mamá, no son ni un cuarto de lo que me significan tus desprecios. Yo no vine hasta aquí para que me pases viejas facturas que no tienen ninguna importancia. A mí no me importan, mamá. Y me las vas a pagar una por una. Ay, Berito, Berito. Yo te lo pido, por favor. No quiero que nos peleemos. ¿Cómo no se puede hacer otra cosa, mamá? ¿Ves? ¿Ves cómo sos? Siempre metiendo cizañas. ¿Será posible? Yo hago todo un trabajo de preparación previa para venir a verte. Me cargo de energía positiva y vos me llenas de ondas negativas. Siempre igual, Beró. Siempre la misma. Mamá, te pido, por favor, no quiero escuchar más tus reclamos. No quiero escucharte. Déjame sola. Sos igual a tu padre. Está claro que con vos no se puede hablar. No quiero escuchar. Right, Mr. Craisman. I'll see you next month. Of course. Of course, I'll be expecting you. Give my life to your family. Bye-bye. Thank you. Muy bien. Por favor, Valeria, ¿podés venir un momento? Gracias. ¿Sí? Vale. El mes que viene viene el señor Craisman al país. ¿El magnate australiano? Exactamente. Sí. Acabo de hablar con él por teléfono. Y me dijo que quiere financiar el astillero que va a construir en el sur. Así que quiero que hables con los de crédito y le digas que me preparen una propuesta lo más interesante posible. ¿Sí? Quiero que se le envíe un fax también lo antes posible a Craisman, antes de que llegue al país, por supuesto. No te preocupes. Yo me encargo. Iván, yo sé que me pediste una tregua por unos días, como si yo te estuviera haciendo una guerra, pero no sabes cuánto me hace falta un besito tuyo. Gracias. 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 Que se vaya, por favor, que se vaya. ¿Qué pasa? No quiero verla nunca más en mi vida, ¿entendés? No quiero verla. Bueno, bueno, pero, 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 calmate un poquito. ¿Pero para qué vino? Si yo no la necesito, ¿para qué vino? Pero es tu mamá. No, no es cierto, no es cierto. Si Almeida se preocupara por mí, si alguna vez me preguntara qué me pasa. Bueno, dale una oportunidad. ¿Y a mí quién me dio alguna vez una oportunidad? ¿Quién alguna vez me dio algo por nada, Reinaldo? ¿Quién? Bueno, bueno, bueno. Beso, solo un beso, ¿qué te cuesta, Iván? Vale, por favor, estoy trabajando. Es solo un besito. Es tan poco para vos y es tanto para mí. Vale, por favor. Un besito. Vale, no podemos seguir con esta situación. No te hace bien a ti, no me hace bien a mí, no le hace bien a ninguno de los dos, a nadie. Aunque no quieras besarme, yo no voy a dejar de amarte. Eso no le vas a poder remediar. Un besito. Un besito. Chiquitito. Así de chiquitito. Iván, Iván, perdón. Quiero que sepan algo, que quiero que me disculpen. Yo no vi absolutamente nada. Estoy ciego, completamente ciego. Quiero que sepan que no vi nada. Disculpen, no vine a molestarlos. Quería consultarte una cosa, pero bueno, me voy. Sigan, buen provecho. Arriba, Terchi. Yo nunca te abandoné, Verito. ¿Ah, no? Perdóname, entonces te confundí con mi madre. Chiquita, ¿cuándo nos vamos a llevar mejor? Yo di todo por vos. Yo me brindé por entera. ¿Qué más tengo que hacer? No sé, no sé. No sé cómo se pueden volver las cosas atrás, no sé. Digo yo, si empezamos una terapia juntas... ¿Qué te causa gracia? Yo conozco un montón de gente que se ha ido brutal. Pero mamá, vos no vas a cambiar. Tus mentiras pueden cambiar, pero vos no. Vos vas a seguir siendo la misma bruja de siempre. Veró, soy tu madre. Sí, claro, una madre que nunca movió un dedo cuando a su hija la insultaban. Una madre que le importa mucho más el dinero que mis sentimientos. Hija querida, yo vivo en un lugar, yo tengo un marido, yo escucho cosas que dicen de vos... Pero no te importo. En realidad nada te importa. Nada excepto vos. Ven, qué bueno verte, no te puedo creer. En mi banco, en tu banco, en Le Bon, en el banco. Qué maravilla, tanto tiempo sin poder... Qué bueno verte, tenías tiempo que no vivías por aquí. Sí, bueno, digo lo mismo, Martín, permiso. No, no, escúchame. Te quiero hablar de tu familia, quiero preguntarte por tu familia. ¿Cómo está? Dime cómo está la verdad, cómo están ellos. Ese sobrino tuyo definitivamente tiene cada cosa. Mira, Martín, a mí también me encantaría hablar con vos, pero mejor otro día, sí, tengo que ver a Iván. No, pero si él no está. Iván no está. ¿Cómo que no está? Recién me acabas de decir que estaba. ¿Recién estuvo por aquí? ¡No! ¡Ah, yo! No, no sabía, de verdad, me quedé completamente loco. Si yo te dije que él estaba por aquí, no está. Es como de repente encontrarte y decirte qué linda está la noche y es de día. Soy un tipo confundido, definitivamente estoy pasando por la peor etapa de mi vida. Soy un estúpido. ¿Cómo te pude haber dicho eso si él no está? Bueno, y demorará mucho. No tengo la menor idea. Bueno, tranqui, yo lo espero aquí sentada. Tranquilo. ¿Te pasa algo, Martín? No, no me pasa nada. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿No te parece que es muy raro que nosotros estemos aquí? Yo tengo mucha hambre. ¿No te parece ideal que vayamos de repente a ese bar que está frente al edificio, frente al banco? Y yo te invito a que le tomes un hermoso café con leche con un buen sándwich de frasañado con un poquito de queso. Ah, bueno, la verdad es que me intentaste. ¡Vamos, vamos! Estuviste muy bien, te sacaste un 10. Valeria, por favor. ¡Vale! ¡Vale! Esta canción La que decía que yo te amaba La que bailamos muy apretado Es mi regalo amor para que siempre, amor, cuando lo escuches y recuerdes me tenga cerca Es mi regalo amor para que siempre, amor, cuando me vayas, quieras que vuelvas La canción La que contaba nuestros secretos Como esa noche Que amé tu cuerpo Gracias por ver el video